Hola señores, bienvenidos, ya en el escenario de los reyes de la cumbia chacalonera en este año de la nueva prima del papá, Chacalón Bienvenidos gente chacalonera, comenzamos nuestros éxitos chacaloneros para todos Bienvenidos, bienvenidos Tío Chachin, ¿qué estás? Bueno, muy buena tarde mi causita Miguel He venido de Carabay o Causa, a buscarla a José Luis Ya que ayer me prometió que me iba a invitar a mi cevichito Me iba a venir a buscar, vamos a grabar tío, vamos a tu casa, casa, wey, a tu casa Nunca mierda llegó, puta madre, ahora vamos a buscarlo a José Luis a ver si estará Pero creo que está, creo que te llevo su tiktok porque su ventana está ahí ¿Dónde llegan? Tercer piso, ¿no? Pero te abrieron la puerta Eso es lo que quiero saber Y también, porque si yo estoy viniendo a visitarlo, tiene que darme la bienvenida No va a decir, va al parque, va al parque, va al parque No va a decir, no, tiene que decirme que sea tío Tiene que hacerte pasar a la casa Pasar a la casa, porque yo también quiero hacer pichi, quiero orinar Pero vengo de Carabay o mira acá, o sea, no me va a votar Vamos a ver a ese hijo que él me va a atender Primero acá vamos a hacer una llamadita Había que estamos testigos acá para ver este Si me va a contestar, ahí que fueron o me va a meter Ocupa, casa, tiktok, casa, tiktok ¿Dónde está José Luis? Vamos a ver, ahí está mi José Luis Ay, José Luis, que me estrés este chico, me ha venido ganado Prueba pecha amarillo Estala bien ¿Se hizo una contigo o no? Claro, ya eres el bichazo No, si fuera la peita José Luis Aló, dime ¿Dónde estás? Me estoy en el centro Si estoy afuera de tu casa, compadre, ¿qué hacía? No, estoy en el centro Estoy afuera de tu casa, pecado O sea, baja pe, que sea para Quiero entrar al baño, empréstame tu baño, pe No estoy en mi casa No estoy en mi casa José Luis, baja pe, José Luis No me florees, pe Me voy a quedar acá hasta la una ¿O estás con una germa en tu cuarto? ¿Estás con una germa en tu cuarto? Ah, la pe ¿Estás con una germa? No estoy en mi casa Ah, la pe, estás en TikTok Está como muerto Ha venido ganado Ha venido ganado de ¿Cómo se llama? ¿Cómo estás haciendo TikTok, José Luis? Apura, pe, te veo por tu ventana Te estoy viendo, José Luis Abre, quiero ver Quién está adentro Quién chica está adentro de tu cuarto, José Luis No, no estoy en mi casa José Luis, te voy a... Mierda Jajaja Vamos a llamar Hay que salir, hay que llamarlo José Luis Que voy a salir muy bien Por la voz no venía tan lejos Baja, baja la banda José Luis Vamos a buscar José Luis Dale, José Luis A pura pe, ya, pobre Jajaja Ahí te pongo José Luis No estoy, no estoy Abre, pues José Luis Mira, no estoy ¿Cómo es posible? Así Así lo voy a agarrar Último, ya Se va último Último cuando llegue a mis manos Vas a ver que yo no lo voy a... Me la voy a pagar bien caro José Luis ¿Cómo voy a llegar de tan lejos de Caraballo? Pasa, pues, puede grabar José Luis No quiere que lograba, hermano De repente está como una germa Claro De repente está venido por el Iphone Así que sabe Jajaja, se quedó repagada Cásame, pa' hablar ¡José Luis! ¡José Luis! Ojalá que venga José Luis que ahora No abre aún Estoy en el centro, dice ¿En qué centro lo está haciendo tic-tac seguro? ¡Ah, huy! Acá se me... No tengo mentira Estoy en el centro del Lismo Estoy en el centro del Lismo, dice Flores, amor Ya, José Luis Escúchame bien lo que te va a decir Ya, me voy a ir a mi casa, entonces Me ha hecho venir por las puras, entonces Ya sé que estás con una germa ahorita en tu cuarto, José Luis Eso lo voy a publicar ahorita Estoy de la banda, ya, José Luis ¿A qué me hace venir tan lejos, José Luis? ¿Con quién estás? ¿Con la chica de tus sueños? ¿O con Rafa Maffaiza? ¿O con la PFFF? Bueno, ya no me quiere, no me quiere No me quiere la entrevista, a ver qué Vamos, vámonos a Caraballo Más rato bajo, dice Hasta que se mete su guaya Ahí que está como una germa Porque mira, ha venido de Acucho cuatro días Ha estado con platita Ha venido a saltarle, ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Más rato bajo eso Más rato bajo a Comas Al Comas, al Comas José Luis, mira, me ha hecho venir de tan lejos, José Luis Y me hace dejar a tu tío Por una carne Por un momento de placer, José Luis Me hace dejar Dime si o no Me hace dejar al lado Déjale que lave la ropa a la chica Y sale a hacer una entrevista conmigo rapidito, José Luis Para alargarme A ver Su marca Con la rotina Estará con seguro con el chipón, José Luis Y la germa Dime, José Luis, al toco para irme No, si o no, causa La germa estará viendo si le puede correr Jajaja 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 Si no es que hay una germa Jajaja Cuando una germa viene a picar o vienen a llevar su plata El gorro no sale para nada Para que baje lo mape, acá abajo No quiere, mira, me quise Y estoy en el centro, claro se dice Vamonos, Miguel, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lamentablemente no pudimos grabar con José Luis hoy día Está remangando Pero ya más adelante tenemos una grabación Para toda la página de YouTube Y hemos venido tan lejos, ¿cómo? Mira, José Luis no quiere ir si no quiere estar con una jena o estará reconciliándose con su pareja ya más adelante tenemos un José Luis ya José Luis descansa en paz por favor amén sepulta José Luis vamos muchachos chao José Luis